hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a las últimas noticias del atlético nacional antes de comenzar los invito a que se instalen la renovada aplicación de one football para que estén al tanto de todas las novedades del equipo verdolaga de igual manera para que disfruten totalmente gratis los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten por esta gran aplicación si se la quieren instalar lo pueden hacer con el enlace que está fijado en el primer comentario en la descripción de este vídeo y también con el código qr que aparece aquí en pantalla y bueno hinchas del verde comenzamos con lo último en información comentándoles que después de la victoria en el día ayer ante el patriotas por la copa colombia el equipo de alejandro restrepo ya piensa en el próximo partido de la liga en el día de hoy se conoció la lista de convocados para el enfrentamiento que se llevará a cabo este próximo domingo el verde estará con los siguientes jugadores aldair quintana kevin mier david agudelo emanuel olivera christian castro debenis jason perea danovic vanguero jonathan marulanda jimmer fori sebastián gómez nelson palacio brian rovira hay en palacios jason guzmán harlan barrera dorlan pavón álex castro tomás ángel jefferson duque el uruguayo jonathan alves y ruger y blanco la gran novedad en torno a esta convocatoria es el regreso de dorlan pavón recordemos que el jugador estuvo dado de baja por más de tres semanas después de sufrir una lesión en el entrenamiento que le impidió estar en los partidos de copa bet play y también en algunos encuentros de la liga para el juego del próximo domingo posiblemente dorlan pavón inicie como titular y nuevamente estará disputando partidos de liga con el verde después de 10 años por fuera dorlan pavón ya debutó con el atlético nacional en la florida cup en donde dejó buenas sensaciones para toda la hincha del atlético nacional en el día domingo tendrá la oportunidad de probarse con jugadores como jason guzmán harlan barrera jefferson duque entre otros que le aportarán bastante a la institución para la consigna de los tres puntos ante la alianza petrolera hay que destacar que al equipo santandereano en el primer semestre lo goleamos cinco goles por cero pero ahora tiene una situación muy diferente hoy por hoy está peleando los primeros puestos de este campeonato y viene de ganarle al atlético bucaramanga en el clásico santandereano posiblemente sea un rival de peso para el atlético nacional teniendo en cuenta de que oficiaremos en condición de visitante ya para ir terminando el verdolaga después de definir su clasificación a los cuartos de final de la copa bet play ya conoce su próximo rival en este torneo se estará enfrentando ante el independiente santa fe por el partido de ida que se estará disputando en el estadio nemesio camacho el campín el día miércoles 9 de septiembre a las 8 y 5 de la noche el compromiso de vuelta se jugará acá en el estadio de atanasio girardot de momento no se conoce la fecha para el compromiso de vuelta en caso de que los verdolagas avancen a las semifinales de este torneo nos estaríamos enfrentando ante la américa de cali de juan carlos osorio o ante el deportivo cali equipo que derrotó al independiente medellín tres goles por uno en el estadio de atanasio girardot y ya para finalizar el jugador cristian castro devenis renovó su contrato con el atlético nacional hasta el año 2023 el canterano que estaba préstamo en el boa vista regresó al equipo verdolaga y ha tenido buenos minutos en donde ha dejado ver su buen nivel motivo que lo llevó a renovar con la institución y bueno verdolagas esto fue todo por el momento les recuerdo suscribirse activar la campanita para que no se pierdan de ninguno de nuestros vídeos y sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros